Seguimos con las playas, en Bajada Grande también, trabajando en la prevención por la entrada de camalotes, todo lo que nos trae el río, obviamente, y pedimos a la gente que respete las indicaciones nuestras. Ha quedado muy poco espacio de playa, ¿no? Sí, tenemos poquita playa, o sea, poca playa, tenemos playa todavía. Lo que pasa es que, bueno, con el tema de los camalotes, por ahí hay que reducirla para la limpieza, y bueno, por ahí nos queda un poco menos de espacio nada más. ¿Viene gente igual? Totalmente, ayer domingo, por la mañana estaba lleno, hay que hablar de tarde. ¿Horarios? Y el horario que estamos nosotros trabajando, de 8 a 14 y de 14 a 20. O sea, de 8 a 20 están los guardavidas. Está la playa habilitada. Mencionaba el tema de los camalotes, bueno, ¿llega mucha mugre también? Sí, llega bastante. Pero por suerte no ha traído alimañas, digamos, o sea, alguno que otro cangrejo. Sí nos ha llamado la atención por ahí las ranitas que han venido. Pero hasta ahora, gracias a Dios, no nos hemos encontrado con nada feo, digamos, con animales grandes, a veces que vienen, o víboras que pueden llegar a ser peligrosas, nada más que víboritas chiquititas, que son típicas de la costa del agua. Claro, hay que tener más precaución nada más. Precaución nada más. Arañas tampoco no hemos visto, que otros años se ha dado. Así que hasta dentro de todo vienen los camalotes limpios, digamos. Bueno, llama la atención también ver la playa así, ¿no? Y sí, porque por ahí te duele ver todo esto, que es producto de uno, del ser humano, que por ahí no toma conciencia de la deforestación, del cuidado del medio ambiente. Y bueno, todos tenemos que ver con todo esto. Algunos temas vinculados con lo que ocurre por la noche, ¿no? Sí, con el tema de seguridad. Por ahí voy a aprovechar esta visita de ustedes para pedirle a la gente que viene, que se queda la noche, que no se meta al agua. Por lo mismo del tema de los camalotes, que por ahí hasta ahora, como te decía, no puede, no han traído ningún bicho, pero es peligroso. Por ello mismo, que por ahí están nadando, se pueden enredar en uno, un camalotal viene con algo, y con raíces grandes o algo, y es peligroso. Y a la noche no se ve nada. Así que cuando terminan su horario los guardavidas, yo les voy a pedir a la gente que por favor no se meta, que no se meta al río.